¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Hacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. Resulta que con todo este tiempo donde he podido enseñar, he podido dar clases, he podido mirar a muchos guitarristas y siempre o la gran mayoría de veces veo el mismo error. Así que si tú estás empezando en la guitarra o tal vez ya llevas mucho tiempo y no has corregido esto no te preocupes, en este video lo vamos a solucionar. Y sí amigos, estamos hablando del alternate picking o del pick alternado. Básicamente es una teoría muy sencilla pero que como guitarristas nos va a ayudar demasiado. Así que quédense en este video. Y obviamente antes de empezar no olviden seguirme en mi Instagram, seguirme en todas mis redes sociales y ahora sí vamos con este tip. Listo amigos, básicamente la teoría del alternate picking o del pick alternado es de la mano derecha. Sí, la mano derecha lo ideal es que siempre esté haciendo abajo, arriba, abajo, arriba. Siempre abajo, arriba. No solo abajo y no solamente arriba. No significa que algunas cosas no las vaya a tocar solamente abajo. No significa eso, sino que esta técnica o esta manera de agarrar el pick nos va a ayudar bastante con la velocidad también. Entonces, uno de los ejercicios para principiante es cuerda número 1 y los dedos los ponemos aquí en los trastes. Traste 1, traste 2, traste 3, traste 4 y en cada traste hacemos 4 tiempos. Entonces sería tipo 1, 2, 3, 4, siguiente traste 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, segundo y eso. Esto con el fin de practicar el alternate picking. Obviamente, si tú dices no, ya las arañas ya me las sé, no hay ningún problema. Puedes hacerlo con la escala mayor. Entonces, digamos, si yo voy a hacer la escala mayor de Do, toda primera posición sería... Si se dan cuenta, mi mano derecha está abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, abajo, ¿sí ven? Y obviamente... Y obviamente esto me va a ayudar bastante para la velocidad, si se dan cuenta. Voy a intentar hacer la misma escala todo hacia abajo lo más rápido que yo pueda. Todo hacia abajo. Todo lo toqué hacia abajo. Ahora, si lo toco abajo, arriba, abajo, arriba, pues va a ser mucho más cómodo. Y digamos, en mi caso, va a ser más cómodo. Si me hago entender. Y obviamente si ustedes practican y practican y practican, pues obviamente les va a ayudar un montón. Ahora, uno de los tips de este alternate picking, si o si, es ensayarlo con metrónomo. Entonces, vean. Aquí tenemos el metrónomo. Y obviamente ensayar. Lo pueden ensayar como quieran. Con arañas. Adelante. Encorcheas, pero siempre abajo, arriba. Tresillos. Lo ideal siempre es abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Esto es lo importante. Ahora, ustedes dirán. No, pues es que esto es muy fácil. Esto ya me lo sé. No pasa nada. Vamos a subirle un poquito el nivel. Entonces vamos a hacer pica alternado, pero saltando de cuerdas. ¿Cómo así saltando de cuerdas? No solamente la cuerda 1 y después la cuerda 2 y la cuerda 3, sino vamos a saltar. Entonces, digamos, para empezar vamos a hacer cuerda 1, cuerda 3. Cuerda 1. Ahora cuerda 3. Cuerda 2. Cuerda 4. Saltos de cuerdas. Cuerda 3. Cuerda 5. Cuerda 4. Cuerda 6. Me devuelvo. Cuerda 4. Cuerda 2. Estoy saltando de cuerdas. Cuerda 1. Ahora voy para la 3. Voy para la 5. Si me hago entender, si se dan cuenta, estoy haciendo saltos de cuerda y por medio. Ahora voy a hacer saltos de dos cuerdas. Entonces, saltos de la cuerda 1 a la 4. ¿Cierto? Entonces sería de la 1, voy a la 4. Voy a la 2. Y voy a la 5. Voy a la 3. Y termino en la 6. Y obviamente lo ideal es aumentar el metrónomo. Estamos ahorita en 85. Entonces, pues lo ideal es tipo cuerda 1. 3. 2. 4. 3. 5. 4. 6. Saltos de dos cuerdas de por medio. Sería el 1. El 3. Perdón. El 1 y el 4. Sería 1, 4, 2, 5, 3, 6. Si se dan cuenta, son más altos. Y ahora vamos a combinarlo también con la mano izquierda. Con la mano izquierda voy a hacer eso. Entonces, este ejercicio en arañas, básicamente es cuerda 1, y luego voy para la 3. Cuerda 2, cuerda 4, cuerda 3, cuerda 6, cuerda 4 y cuerda 6. ¿Cierto? Saltos más grandes, de la 1 a la 4. Entonces, 2, 5, 3, 6. ¿Cierto? Eso sería como lo ideal. Entonces, aquí si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden tener creatividad. O sea, digamos, también pueden hacer saltos de híbride picking hacia abajo. Entonces, voy a hacer cuerda 6, cuerda 5, cuerda 4 y cuerda 3. Entonces, sería así. ¿Cierto? Pues abajo, arriba, abajo, arriba. Luego hago lo mismo, pero desde la cuerda 5. Y lo mismo al revés. Entonces, aquí. Y Luis, o sea, aquí hay muchas variaciones de estos ejercicios. Con el híbride picking, y obviamente esto también nos va a ayudar bastante en la mano izquierda. Así que, mis amigos, espero les haya servido en serio. Si de pronto les parece muy fácil, ustedes esto lo pueden convertir en otro nivel. O sea, realmente estos ejercicios es para todos los guitarristas. No solamente los principiantes, sino también para los más avanzados. Y listo, amigos. Espero les haya gustado, servido este video. Si les sirvió este video, por favor, déjenmelo saber aquí abajo. Si no lo sabían, déjenmelo saber aquí abajo. Y si ya lo sabían, no pasa nada. Compartan esto con algún guitarrista o con alguna persona que quiera aprender a tocar guitarra y que aún no saben. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Recuerda, nos vemos en un próximo video. Y recuerda que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Dios les bendiga y chao. ¡Gracias!